Bienvenidos a una nueva edición del curso de SOLIDWORKS. Hoy vamos a empezar con el módulo de Drawing, que es el módulo que se usa para hacer planos o para sacar los planos de una pieza. Por ejemplo, vamos a empezar con esta pieza que tenemos en pantalla, que la hicimos hace poco en 3D, entonces ahora se trata de sacar el plano, por ejemplo, para hacer el plano de fabricación y poder enviar esta pieza al fresador o al operador del taller para que la fabrique. Necesitamos sacar su plano, entonces vamos a sacar el plano con SOLIDWORKS también y vamos a ir viendo así lo que es el módulo de Drawing, que es un módulo muy importante de SOLIDWORKS porque se usa mucho en la empresa, por lo mismo que todas las piezas que hacemos en SOLIDWORKS, o si no la mayoría, son necesarias o en algún momento hay que fabricarlas o hay que mandarlas a algún lado, entonces es necesario tener el plano para comunicar la pieza a nivel de 2 dimensiones y no solo en 3 dimensiones. Entonces, para sacar el plano de una pieza que ya tenemos, que es como más se usa este módulo, lo podemos hacer de varias maneras, pero una de ellas vamos a hacerlo, o sea, una manera podría ser hacer un New y de ahí sacar un Drawing, New Drawing, y ya en el plano ir sacando las vistas, esa sería una manera, pero vamos a hacerlo pues con esta opción que tiene SOLIDWORKS, que dice Make Drawing from Apart, entonces le doy click y ahora nos va a pedir las medidas del documento donde queremos del plano, las medidas que va a tener el plano, digamos, entonces le vamos a dar las medidas de un A3, las medidas del A3 son 420 milímetros por 297, entonces le voy a poner las medidas de un A3 y le voy a dar a aceptar. Y ahora nos aparece esta pantalla con estas vistas, aquí lo que nos está diciendo es qué vistas queremos representar en el dibujo. Entonces, para representar esta pieza, pues lo más lógico es, pues empezar, que la vista frontal sea la más, la que más, la que mejor define a la pieza, en este caso es esta. Entonces le hago click y la arrastro, solo la arrastro y la dejo acá. Y ahora lo que me pide o lo que me dice es si quiero alguna proyectada, es decir, solo la he arrastrado, la he dejado y ahora si muevo el ratón me salen vistas proyectadas, aquí la planta, aquí el perfil o incluso para el otro lado o para arriba o incluso la isométrica. Entonces esta pieza quedaría definida totalmente con esta vista, pero faltaría el espesor. Entonces le podríamos poner una anotación y decirle un espesor tal y ya no haría falta esta vista o le podemos poner un perfil y aquí acotamos el espesor, que es lo que voy a hacer. Entonces le doy click y ya tengo aquí el perfil y ahora me dice si quiero introducir alguna más, entonces le voy a introducir una isométrica también. Entonces la voy a dejar por aquí la isométrica, le doy click y ya no me interesa ninguna más. Con esas tres vistas, bueno, realmente con estas dos vistas queda totalmente definida la pieza. Esta la pongo pues para que el que vea el plano o el que vaya a usar el plano pues sea una idea más rápida de cómo es la pieza. Y entonces le doy a la marca verde y ya tengo aquí las piezas. Lo primero que vemos es que con esta escala, bueno, antes de explicar eso vamos a ver un tema muy importante. En Drawing tenemos dos capas, digamos, la capa de vistas, donde se ubican las vistas, las cotas y demás, y luego tenemos la otra capa que sería la de formato, que es esta de aquí, edit zip format. En formato lo que se usa o para lo que es, es para introducir el cajetín de rotulación, algunas anotaciones permanentes, es decir, cosas como más estables que no cambian tanto como pueden ser las vistas que le podemos añadir una vista diferente o le podemos añadir una cota o quitar una cota, sino como algo más estable, ¿no? Como puede ser un cajetín, como pueden ser anotaciones o normativas o demás, ¿no? Entonces son dos capas diferentes. Entonces, por ejemplo, si queremos editar, entrar a la capa de formato, le damos botón derecho aquí en zip y le doy edit zip format, estas desaparecen y aquí puedo dibujar mi cajetín. Entonces ahí podría dibujar mi cajetín, ¿no? Vamos a hacer una prueba, aunque no vamos a dibujar ahora un cajetín entero, pero puedo ir a sketch, por ejemplo, y voy a dibujar un rectángulo, por ejemplo, que simule lo que es un cajetín. Entonces dibujo el rectángulo y lo voy a mover y lo pongo ahí más o menos. ¿No? Entonces este rectángulo va a simular lo que es mi cajetín. Entonces yo ahora, botón derecho para volver a la vista de, a la hoja, ¿no? A la otra vista, edit zip y aquí tengo mi cajetín. Este ahora no lo puedo manipular, tendría que acceder a la vista de formato, pero pues ahí queda, ¿no? Es como un trasfondo. Entonces ahí lo vamos a dejar. Y ahora lo siguiente que vemos es que para el tamaño de mi hoja, que es una 3, estas vistas quedan muy pequeñas. Entonces hay que ver primero qué escala tengo en la hoja. Entonces para ver la escala, botón derecho. Y le doy aquí a propiedades. Vamos a ir aprendiendo el módulo con la práctica. Yo les voy a ir explicando, pero según vayamos haciendo ejercicios, voy a ir explicando lo más importante. Solidworks tiene muchas opciones, pero no tiene sentido aprender todo de golpe y estudiarse todas las opciones. Lo mejor es ir haciendo, ir aplicándolo en casos prácticos. Y según vayamos haciendo, vamos digamos que viendo un poco la teoría y para lo que sirve cada cosa. Pero es la mejor forma de aprender, ¿no? Ir haciendo a la vez que se usa el programa, ¿no? Entonces aquí vemos en las propiedades de la hoja la escala que está en un medio. Entonces estas, ahora lo vamos a ver después, pero estas vistas han heredado las propiedades de la escala de la hoja. Entonces estas vistas están a un medio. Entonces se quedan pequeñas. Entonces lo vamos a pasar a 1, 1. Aquí, por ejemplo, podemos ver otras opciones de la hoja, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el tipo de proyección, lo vamos a dejar en tercer ángulo, etiquetas para las vistas o cortes que hagamos, lo que es el tamaño. Aquí podemos cambiar el tamaño de la hoja si queremos. Pero bueno, estas son las cosas más importantes. Aquí le doy a aplicar cambios y ya vemos cómo ya han crecido. Esto es una, digamos, una especie de normativa, de dibujo técnico. Es importante que las vistas tengan a llenar el espacio de la hoja, ¿no? Para que quede más claro y se vea mejor, sin que queden apelotonadas. Es decir, sin que queden demasiado juntos. Por ejemplo, este caso sería un caso en el cual quedan demasiado juntos las vistas. Demasiado así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como esta es la menos importante, porque esta es una vista de auxiliar, de ayuda más que nada, no define la pieza. Lo que vamos a hacer es bajarle la escala a esta. Entonces, le doy clic. Aquí aparecen todas las propiedades de la vista. Entonces, aquí aparece, aquí por ejemplo, podemos cambiar lo que es la visualización. Entonces, la vamos a poner así para que quede más bonito. Y aquí en escala, por ejemplo, aquí lo que está diciendo es que usa la escala del padre. ¿Cuál es el padre de esta vista? Pues esta. ¿Por qué? Porque es una proyección. La hemos sacado. Cuando hemos introducido esta vista, la hemos sacado de esta. Entonces, esta es el padre. Entonces, está usando la escala de esta y esta a la vez está usando la escala. Le podemos dar clic aquí y vemos que en escala, aquí está usando la escala de la hoja. Pero bueno, volvamos a nuestra isométrica. Entonces, aquí le voy a poner una escala personalizada y le voy a dar un medio, por ejemplo. Entonces, ya queda mejor, queda más pequeñita y esta la puedo poner por aquí, como suele ser normal, aunque también la podría poner por acá. Pero bueno, de momento la voy a poner por acá. Y esto ya queda mejor. Hay que dejar espacio, por supuesto, para poner las cotas, pero ya tendemos ya a llenar lo que es la hoja. Y pues esta se queda, la escala las dejo como están, igual que la visualización. Aquí podemos ver, esto pues lo vamos a, esto es líneas ocultas que las ha quitado. Aquí las podríamos poner visibles y se ven todo esto, pero lo normal es ocultar las líneas ocultas, dejarlas ocultas. Eso ya depende cómo se trabaje. Aquí igual, entonces lo vamos a dejar así. Entonces, ahora vamos a empezar a acotar. Antes de acotar, vamos a ver rápidamente por encima, porque digo que lo vamos a ir aprendiendo según vamos haciendo ejercicios, pero un poco lo que es el, digamos que las barras de herramientas del módulo de Drawing. Entonces, la primera que tenemos es el, pues, Drawing, ¿no?, que se usa para introducir vistas. Entonces, aquí podemos introducir, por ejemplo, una vista del modelo. Esto que es una vista del 3D, ¿no? Entonces, pues, si le damos, a ver que se quite esa cosa. Entonces, aquí le daría, por ejemplo, como solo tengo abierto esta pieza, pues, sale aquí el nombre de la pieza. Entonces, aquí le doy a Siguiente. Le voy a dar, le voy a dar, y aquí puedo elegir la vista que quiero introducir. Le voy a dar aquí el Preview y ahí me están en las vistas del modelo. Entonces, por ejemplo, si le doy a la isométrica, pues, me sale esta. O si le doy a esta, me sale esta. O aquí me sale esta. O si le doy aquí, pues, me saldría la otra, ¿no? Y, pues, aquí puedo, que si Mirror, que sería para, pues, hacer espejo, vista espejo, o cambiar la visualización, o sea, un poco las mismas características que podemos cambiar aquí. Esta sería para una vista proyectada. Entonces, si le doy ahí, por ejemplo, y selecciono esta, pues, me saca la vista proyectada. Lo mismo puedo hacer con esta, por ejemplo, y me saco una vista proyectada. Este sería para una vista auxiliar, es decir, según una dirección determinada. Podría ser según esta dirección y me sacaría la vista según esta dirección. Session View es un corte o una vista de una sección, ¿no? Entonces, le doy una sección y de ahí saco lo que es el corte. Cosa que, por ejemplo, en este caso podría ser útil. En lugar de poner esta vista, aquí me podría interesar mejor poner un corte. No es necesario porque, pues, realmente todo queda bien definido de esta manera. Entonces, tampoco es necesario, pero, pues, podría ser. Esta no la vamos a ver ahora. Esta vista de detalles, si es importante, es para dar una vista más ampliada. Entonces, por ejemplo, si quiero ampliar que esta zona se vea mejor, pues, le pongo aquí como un circulito y hago una especie de zoom o una lupa. Y esto, lo que engloba el circulito, lo represento a 2 a 1, por ejemplo. Entonces, esto se llama una vista de detalles. Se hace con este icono. Y, pues, las siguientes, de momento, las únicas que vamos a ver ahora son las de, bueno, la de Broken, pues, es para mostrar el interior de la pieza. Pero, sobre todo, esta de BrickView, esta se usa mucho en ejes. El BrickView, entonces, en un eje que tiene una longitud muy larga y homogénea, que no cambia a lo largo de la longitud, es, por ejemplo, un diámetro 30 y se mantiene así durante una gran parte del plano. Lo que se suele hacer es cortar esa longitud y representarla de manera esquemática. Entonces, la cortamos, ponemos unas líneas y, digamos, que acortamos la pieza y, de esta manera, los extremos, que es donde están los cambios, se pueden representar más grande. Que, si no, que el eje es muy largo, pues, los extremos quedarían aquí pequeños y aquí tendríamos toda esa longitud. Entonces, cortamos, cortamos y se acorta, ¿no? Entonces, eso es un BrickView. Esto sería, pues, para cortar una vista y, pues, de momento, eso. Eso es lo que vamos a ver de momento. Anotaciones. Aquí es todo lo que es tema de acotar. Aquí son las cotas Smart Dimension, que vamos a usar ahora, que es la cota inteligente, que detecta la cota que queremos introducir. Y, si no la detecta correctamente, podemos forzar que sea de un determinado tipo, horizontal, vertical, con referencia, en cadena y otros tipos que tenemos, ¿no? De chaflán, un angular, una cotangular y demás. Después, de aquí, lo más importante que sería, bueno, anotaciones, por si queremos poner texto, notas, normativas, importante, ¿no? Esta de aquí es por si queremos hacer matrices de una anotación, si queremos repetir, así con un patrón rectangular o circular, balones, pues, por si queremos identificar número, con números, piezas o zonas para listas de materiales y demás. Para símbolos de calidad superficial, muy usados en planos, para símbolos de soldadura y para GD&T o de tolerancias geométricas y dimensionales, todo esto, ¿no? Este sería para centros, para identificar centros. Sí, las líneas de referencia de los centros es muy útil, por ejemplo, en este caso. Aquí lo podría usar aquí, pero aquí no sale bien, no queda bien. Entonces, aquí vemos que sale en el centro. Entonces, una forma de que esto quede, pues, donde tiene que quedar, en el centro de los dos arcos, es elegir esta opción de aquí y entonces ya queda como nos interesa. Es decir, ahí en el centro de los arcos. Pues, ¿qué más, no? Líneas centrales, por si queremos representar lo que es un eje que está entre dos líneas, o sea, por ejemplo, un cilindro que se representa como un rectángulo. Entonces, si queremos representar el eje del cilindro, pues, usaría esta, centerline. Y tablas, por si queremos crear tablas aquí. Luego tenemos sketch, que sketch se usa para dibujar en el plano. Hay veces que debemos dibujar líneas en el plano porque no salen en el 3D o no se representan o por cualquier razón. Por ejemplo, como he hecho antes, lo que es la visualización del cajetín o la simulación. Bien, entonces, con sketch lo que hacemos es dibujar sobre el propio plano, ya sean líneas, círculos, arcos, etcétera. Y, pues, esto es lo mismo que cuando doy el croquis, pero, pues, aquí lo hacemos directamente para representar, no para crear un sólido, claro. ¿Y qué más? Pues, de markup no vamos a ver nada. Esto sería para tomar medidas, que a veces sí es importante. Y esto, de momento, pues, no vamos a ver. Esto ya son cosas más. Esto es para editar lo que es el formato, que se puede acceder botón derecho aquí y lo editamos aquí. Y demás. Entonces, vamos a empezar ya a acotar lo que es el dibujo. Para eso me voy aquí a anotación y voy a empezar con la dimensión. Está inteligente. Y voy a empezar acotando lo que es la longitud. Vamos a aumentar un poco, porque veo que queda como pequeño, ¿no? Se ve como, si vemos esto, lo ponemos así, este número como que no se ve bien. Entonces, para aumentar este número hay varias maneras. Podemos ir aquí a lo que, estas son todas las opciones de cota. No podemos ver por encima. Esto se refiere a lo que es el valor. Entonces, aquí podemos ponerle tolerancias al valor. Podemos sobreescribir el valor y que en lugar de 140, si queremos poner 150 o lo que sea, lo podemos sobreescribir, aunque no se recomienda. Si la cota no está bien, lo que hay que cambiar generalmente es el 3D, porque tiene que haber una correspondencia. Eso es un poco el concepto de diseño paramétrico, ¿no? Y no sobreescribir. Aquí podemos añadirle determinados símbolos que nos interesen o dos dimensiones, si le queremos poner dos dimensiones. En leaders, aquí lo que podemos hacer es cambiar. Los leaders son las flechas. Entonces, podemos cambiar el tipo de flecha que tenemos o si la queremos, aquí está en el interior, pero pues a lo mejor la queremos ahí, por ejemplo, en el exterior y demás, ¿no? Entonces, lo hacemos con esto. Si queremos cambiar lo que es la forma de la recta y pues alguna opción más, ¿no? Y en otro, pues aquí, por ejemplo, viene lo de la fuente. Aquí lo que está diciendo es que usemos la fuente del documento. Entonces, como voy a poner todas las fuentes de las cotas iguales, lo que voy a hacer es ir a opciones, tools, options. Y aquí en propiedades del documento. Y aquí me voy en dimensiones y dentro de dimensiones me aparece lo que es la fuente. Y esta fuente lo que voy a hacer es aumentarla. La voy a aumentar un poco. Entonces, está en tres y medio. La voy a poner en cuatro y medio, por ejemplo. Le doy ok. Y ahí vemos como ya se ve más grande. De momento la voy a dejar así, tampoco la quiero muy grande. Entonces, bueno, pues ahí la voy a dejar. Entonces, voy a seguir acotando. Entonces, a ver. Voy, ya he acotado lo que es la... Esto es importante. Voy a empezar acotando las dimensiones horizontales. Entonces, por ejemplo, voy a acotar esta dimensión. A ver, según el dibujo técnico, cuando acotemos un plano es importante acotar las... Hay que poner las cotas mínimamente necesarias, o sea, las menos cotas necesarias para que quede completamente definida la pieza. Es un poco como cuando hacemos un sketch, pues es algo similar, ¿no? En algunos casos se pueden poner más cotas para indicar, en caso de fabricación, pues que no tenga que andar el fabricante haciendo cotas cálculos. Pero en estos casos que se ponen cotas en exceso se pone entre paréntesis para indicar precisamente que es una cota en exceso, ¿no? Pero lo ideal es que el plano tenga las cotas mínimas necesarias para definir completamente. Entonces, este ya queda definido, ese queda definido. Los centros, es muy importante acotar los centros. Entonces, ahí le voy a dar con el centro. Este sería 30. Vamos a acotar este también. Aquí hay una regla, una buena práctica, es que las líneas de extensión de las cotas no corten el dibujo. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy cortando el dibujo y eso no queda nada bien y no es bueno. Entonces, ahí lo que puedo hacer es dejarla en el interior. Otra regla práctica es que las cotas, a ser posibles, hay que situarlas en el exterior, no en el interior, ¿no? Entonces, hay que situarlas fuera del dibujo, pero hay veces que no se pueden cumplir las dos porque si la estudio, si la dejo fuera, me corta lo que es la línea, si la dejo dentro, pues queda dentro del dibujo, ¿no? Entonces, en esos casos, pues hay que decidir. Uno ya tiene ahí la libertad para decidir. Si no se puede, fuera. Porque corta, pues yo digo que aquí va a quedar mejor. Lo que sí voy a poner aquí mejor, lo que estoy pensando es la distancia entre centros, que esa suele ser muy importante. De hecho, la voy a hacer mejor. A ver, le voy a dar otra vez. Entonces, voy a poner esta distancia entre centros. Y esta la voy a dejar porque si la desaco aquí tampoco queda bien porque se entrecruza con esta. Entonces, la voy a dejar por aquí. Entonces, ya tengo esa distancia, me falta este centro. Le voy a hacer hasta el centro. Otra buena práctica es que no queden, ya hemos dicho, pero las cotas tampoco deben de quedar muy apelotonadas. Debe quedar como un espacio suficiente para que quede claro, pero tampoco excesivo. Entonces, más o menos uniforme. Que se vea bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí. Y este ahí. Y este, pues más o menos ahí. Esas son normas de dibujo técnico y buenas prácticas, ¿no? ¿Qué más? Vamos a cotar ahora ya, por ejemplo, este radio. El radio 25. Este, por ejemplo, vemos que está cortando. Entonces, a lo mejor lo podemos poner por acá. Con el alt, estoy presionando el alt para, porque si no presiono el alt, me va a saltos, porque es como que está siguiendo una cuadrícula invisible. Si presiono el alt, lo puedo poner donde quiera. Entonces, ahí consigo que no me corte ninguna línea, lo cual está bien. Entonces, ya tengo este. Voy a poner estas ahora. Aquí estamos en lo mismo. Ahí ya me cortaría una línea. Entonces, aquí, pues, estaría bien dejarlo, digamos, que dentro. Este no hace falta ponerlo, porque ya queda definido con este. Este, horizontal, también es importante. Entonces, este lo pongo para abajo, porque ya arriba ya me va quedando poco espacio. Entonces, lo pongo por abajo. Ahí como que medio lo corta. Ahí vemos que como que lo corta. Entonces, pues, bueno, lo podemos dejar así o también podríamos poner, pues, para el otro lado. Eso ya, pues, es a decidir. Tampoco vamos a cambiar la cota porque corte ligeramente, porque, pues, bueno. Entonces, ahí como que corta un poco, pero no pasa nada. A ver, ¿qué nos faltaría? Entonces, a nivel horizontal, eso ya está. Ahora nos falta esto, por ejemplo. Entonces, me voy a centrar ahí. Entonces, le voy a sacar esta cota. Esta, estaba pensando si está, pero realmente no, porque coinciden, pero es casualidad. Entonces, pues, sí hay que ponerla. Esta otra. Esta la puedo poner ahí. Esta la pongo ahí. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver. Y le vamos a poner una cota más, que es la que define este punto de aquí. Pues, se la vamos a poner también. Y la podemos poner, pues, por aquí. Y ahora ya, ya están las cotas horizontales. Ya las tenemos. Entonces, ahora vamos a poner las cotas verticales. Entonces, vamos a empezar poniendo la altura total de la pieza. Esa no. Desde aquí hasta este punto. Otra cosa que estoy viendo es que me las está poniendo con dos decimales. Entonces, tampoco es necesario ponerle dos decimales. Entonces, es otra cosa que hay que cambiarle. Entonces, para cambiarle eso, pues, vamos a ir a opciones. Y aquí, en propiedades del documento, en dimensiones. Vamos a buscar lo que son los decimales. Pues, aquí, precisión, en precisión. Se ve que tienen dos. Le ponemos que ninguno. Y le doy OK. Y ya quita los decimales. Así queda mucho mejor. Entonces, vamos a seguir acotando. Ya tenemos este. Vamos a acotar este, que es importante también. Esta la voy a separar para que no quede. Luego ya la ajustaré. Ese ya está. Vamos a acotar este. Esta la voy a separar un poquito más. Y ahora vamos a acotar también este, por ejemplo, este de acá. Aquí podemos acotar a esta altura o desde esta. Bueno, este ya lo hemos acotado. Este también. Vamos a acotar el centro, por ejemplo. El centro de este taladro. Entonces, desde aquí hasta aquí, por ejemplo. Ahí estaría, ¿no? Entonces, ya tenemos lo que es este centro. Esto. Vamos a acotar este en vertical también. Ahí está. Entonces, ya tenemos este. Vamos a acotar este, lo que es el círculo. Este hay que ver por dónde lo ponemos. Lo podemos poner por acá. Cortaría esa línea. O lo podríamos poner dentro. Ahí podemos elegir, porque, pues, como he dicho antes, pues, estamos rompiendo dos. Ahí ya sería peor. Lo voy a poner fuera. Lo voy a poner más o menos por acá. Esto tiene que quedar centrado, por supuesto. Entonces, ya tenemos este. Tenemos este también. Hemos acotado este. Está este acotado. Este lo tenemos. Y este lo tenemos. Falta este, por ejemplo, para acotar en vertical, ¿no? Entonces, desde acá. Lo voy a acotar de aquí hasta aquí. Esto es 60. Ahí también queda bien. Y ahora lo que podríamos acotar es este punto, porque este lo tenemos. Aquí podríamos dar el ángulo o directamente dar ese punto. Entonces, bueno, vamos a dar el punto. Y ahí está. Entonces, ya tenemos este. Entonces, en altura, pues, ya está este. Este lo hemos acotado. Este también. Este está, este está, este está. Y parece que está ahí a todo. Por ejemplo, este punto, se puede estar tentado de acotarlo en vertical. No es necesario, porque ya tenemos este centro. Ya tenemos esta línea acotada. Entonces, y este radio también lo tenemos. O no lo tenemos. Pues, ese lo vamos a poner. Este radio 20 sí es importante. Ese sí lo voy a poner ahí dentro para que no se me cruce. Entonces, al ya tener este radio, pues, este punto ya queda definido. Entonces, no hace falta definir la altura. Sería ya una sobreacotación. Entonces, esa no se la voy a dar. Pero el resto, pues, ya está, ya está todo. Entonces, ahora ya solo nos faltaría acotar el espesor. Entonces, eso lo acotó aquí, como hemos dicho antes. Y ahí. Entonces, por el momento, pues, esto sería todo. Eso es como más o menos quedaría nuestro plano. Podríamos cambiar a lo mejor esta, esta vista. Y ponerla, pues, a ver si la agarro. Le doy doble clic. Otra vez, ¿no? Ahí. Entonces, la podríamos ver. A lo mejor si queda mejor. Pero yo me gusta más dejarla por acá. Pero lo importante es eso, que quede claro el plano, que ocupe más o menos todo el área, sin que queden apelotonadas las cotas ni las vistas. Y que quede completamente definido sin poner cotas de más, a no ser que sea necesario, ¿no? Vamos a ver una cota más, por ejemplo, la que he dicho del paréntesis. Si quisiéramos poner una cota en exceso, que no es necesaria para definir completamente, por ejemplo, esta. Pero la queremos poner porque, por ejemplo, pues, sabemos que va a ser necesaria para el mecanizado de la pieza, ¿no? Y no queremos que ande haciendo cálculos el operario, que, pues, es muy probable que se pueda llegar a equivocar. Entonces, lo que hacemos es, la ponemos aquí y aquí lo que tenemos que hacer es el símbolo del paréntesis, que lo tenemos aquí y la ponemos. Lo tenemos aquí. Entonces, le doy clic ahí y ya queda entre paréntesis, que está indicando que esta cota sobra. Es decir, esta distancia se puede sacar, ¿no? Entonces, pues, bueno, la ponemos para, digamos que, para ayuda, ¿no? Pero no es necesaria. Y ya con esto sería todo. Ya hemos visto lo que es una introducción al módulo de Drawing, aplicado al mundo real, digamos, ¿no? Porque esto es una pieza que perfectamente en una empresa así pequeña o mediana se puede llegar a fabricar y hay que modificar el plano y demás. Y ya en los próximos capítulos vamos a ir viendo más en detalle, pues, el resto de comandos, de opciones del módulo de Drawing.